Exquisita Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas Gracias por ver el video Algunos piensan que la teoría científica es un producto opresor, eurocéntrico, capitalista, sexista, egoísta, cuyo contenido y observaciones son y solo serán diferentes cuando se abrace en una perspectiva multicultural. Darnos cuenta de la capacidad de la ciencia de obtener un amplio consenso permite pensar que la ciencia es conocimiento, mientras que todo lo que no sea científico es meramente una opinión. Si tal opinión se mantiene con firmeza, se enseña como una verdad vital, para la que todos la aceptan. A menudo se la etiqueta como dogma. Si está muy difundida, pero en gran parte es inocua, se llama moda. Si es una preferencia de los cultos, se le llama cultura. Si se cree popularmente que tiene cierto nivel de eficacia en asuntos prácticos, pero no tiene una ciencia que lo respalde, generalmente se le considera superstición. Es una cita de Ian Hutchinson, un libro que al ratito vamos a platicar un poquito más de él. El día de hoy vamos a platicar con Alejandro Morales, el man. Él fue mi profesor de bioquímica, química orgánica, durante la licenciatura, en la que aprendí un poco de bioquímica, un poco de química orgánica, pero la pedagogía de la clase es la que me llamó más la atención. Más que memorística, era argumentativa. Se trataba sobre todo de pensar, como nunca ningún profesor me lo había inculcado. Mi primer error en esa clase fue mostrarle mi interés en hacer una tesis, dirigida por él. Esa es una broma. Pero ahí inició un camino tortuoso de reacciones de tesis, artículos, pero también me adentré dentro de un mundo fascinante, que es la ciencia y lo que eso significa. Él es un gran mentor, no me dejarán mentir mis hermanos académicos, ya estuvo aquí el pollo una vez, que también es hijo académico de Alejandro, porque hacer ciencia se convierte en un ejercicio sumamente divertido de cuestionar lo que sabemos, de ser naturalmente escépticos a lo que creemos que sabemos o lo que nos han dicho de cómo son las cosas. Y es precisamente bajo ese marco en el que el día de hoy vamos a hablar un poco de la ciencia, del límite del conocimiento y de las preguntas que pueden ser las más interesantes de la ciencia. Algún tiempo pensé que la ciencia, tal como se conoce popularmente, era la mejor forma de llegar a la verdad, entre comillas. Pero no fue hasta que entendí en realidad cómo se hace la ciencia que me di cuenta de sus grandes limitaciones y malinterpretaciones. De ahí que vamos a discutir un poco sobre el cientificismo también, el fanatismo. Trataremos de responder algunas preguntas como ¿Qué tanto le debemos de creer a los científicos? Además platicaremos un poco sobre la evolución social humana, actual, contemporánea. ¿Quiénes son los más adaptados? ¿Qué tanto influye la tecnología en la evolución de esta especie? ¿Será que ahora somos el Homo Technology o algo así? En este tenor hablaremos del fenómeno que conocemos también como la conciencia, en el contexto especialmente de inteligencia artificial. Bienvenidos a salir del desierto, en donde encontrarás temas con personas extraordinarias, cosas que nos llevan a cuestionarnos y conocer cosas de día al día. Yo soy Fito Flores. Si te interesa algún tema en particular, te invito a que me escribas, lo pongas en los comentarios. Si quieres venir a platicar de algo, también avísame y lo podemos organizar. Mi sugerencia es que lo escuches de principio a fin. Me gusta el formato de conversaciones largas, extensas, porque creo que rescata muchos detalles que pueden ser divertidos. Pueden ser horas, te invito a que lo escuches con calma, ratitos en el tráfico, mientras te bañas o como gustes. Y pues que nos des tu opinión. Si te gusta esta propuesta de salir del desierto, hay varias maneras de apoyarme. Sigue las redes sociales, alguna plataforma de podcast, está prácticamente en todas. Dale like a los episodios de YouTube, activa las notificaciones para que te avise cuando haya episodio nuevo. Hay una fanpage en Facebook, en Instagram. Hay una liga de PayPal también que la pongo abajo en los comentarios, si deseas apoyarme con gastos de producción. A mis invitados también les pido que recomienden libros y les pongo las ligas en el pie del episodio. También si haces clic en esas ligas y compras esos libros, por medio de esas ligas, también es una manera de apoyarme. Pero definitivamente lo mejor que puedes hacer, si quieres apoyarme, es compartir los episodios con gente que creas que le pueda gustar, que pueda opinar o lo que sea. Patrocinadores. Casa Cunen es una empresa que se dedica a dar asesorías particulares. Se especializan en área de ciencias exactas, álgebra, química, física, cálculo, niveles desde primaria hasta posgrados. Hacen regularizaciones, capacitación para exámenes de admisión, etc. Además de un seguimiento personal en pedagogía. Si mencionas que te enteraste de Casa Cunen, por medio del podcast, te hacen una clase gratuita. Bien. Gracias por estar aquí. Por fin. Gracias por invitarme. Esperemos que todo salga bien. Me gustaría empezar. Sé que eres científico de naturaleza. Tienes muchos años dedicándote a esto. Creo que eres una de las... Tienes una mente brillante en pensar fuera de la caja, en cuestionarte cosas. Conozco más de algún investigador y muchos son muy diferentes, o la gran mayoría, ¿no? Y dentro de esto me gustaría comenzar preguntándote ¿cuál crees que es o que son la pregunta de investigación más grande, más relevante, más trascendente de todos los tiempos? Lo que nos hace humanos, ¿no? A ver. Ya estoy rockeando. Así que me gusta, como buen roquita, me gusta empezar con la historia. Porque antes no hacía eso. Históricamente, pues grandes preguntas que se ha hecho la humanidad es ¿qué somos? ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? O sea, preguntas acerca de... acerca de la limitante temporal y de conocimiento que tenemos nosotros al respecto de nosotros mismos, al respecto de las cosas, de lo que nos rodea y así. Yo podría... podríamos, digo, podríamos pensar que así es más o menos como empieza este camino que ahora conocemos un poco como ciencia, pero que podríamos generalizarlo como el camino en sí del conocimiento, ¿no? Preguntándose cosas y así. Y... una parte divertida o interesante es que entre más vamos conociendo muy socráticamente, menos sabemos que entendemos cosas. y entonces, pues esas grandes preguntas históricas siguen siendo válidas y vigentes. Más aparte otras también muy interesantes, ¿no? Porque nos han llevado a caminos tortuosos, como dices, y interesantes. Y por poner un ejemplo, podemos hablar de qué es la vida. Y la vida siempre se ha respondido o pretendido responder a través de lo que conocemos y entendemos. Y obviamente, en algún punto hace 400 años, cuando se descubrió el microscopio, pues nos dimos cuenta de que no eran entidades grandes, sino microscópicas, como las células. Y luego empezaron, después de la revolución industrial, dijimos, no, es que la onda son más autómatas y cosas como máquinas y mecanismos que están funcionando ahí. Y ahora estamos en un área informacional. Entonces, claramente, para nosotros lo más relevante es hablar de la información genómica y de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, aquí la moraleja más entretenida es que nuestra propia visión de las respuestas es más social que de lo que pareciera, ¿no? Entonces, eso es como que un poco entretenido empezar a entender cómo estas grandes preguntas van caminando junto con lo que nuestra sociedad ve. Junto con la, sí, junto con cómo va evolucionando las herramientas que nos hemos ido creando para tratar de responder este tipo de preguntas, ¿no? Que dentro del esperma no hay un bebé chiquito que después va a crecer y que entonces ya tenemos nuevas herramientas y empezamos. Pero sí concuerdo contigo en la parte social, ¿no? O sea, las preguntas más grandes de la humanidad, como dices, tenemos que volver a ver a la historia, ¿no? Porque me refiero a la humanidad, ¿no? O sea, mi pregunta fue como que quizá muy amplia, ¿no? ¿A qué te refieres con lo social? ¿Puedes como ahondar un poquito más allí? Voy a retomar la última, la última porción de nuestra historia, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la información. Hablamos mucho de la información, o nos cayó el 20 de la información cuando realmente empezamos a pensar en el lenguaje, la manera en cómo nos comunicamos y esas cosas al mismo tiempo empezamos a darnos cuenta de que la comunicación de la que hablamos es pues ondas de sonido o grafos escritos y en cuyo caso podemos hablar de la simbología o podemos hablar de la de las ondas de presión en el aire, guau, guau, guau. Entonces dijeron, bueno, ondas de presión en el aire, ¿cómo será eso para otros casos? Y en aquel entonces se estaba de moda la la el electromagnetismo y todas estas ondas de la física entonces dijeron, no, ¿sabes qué? También en las ondas electromagnéticas puedes encontrar ese tipo de fenómenos y ahí nació la idea de la de la electrónica, ¿no? Entonces cuando vienes trabajando esa parte y en algún punto surgen los sistemas informáticos o sea la computadora como ya la condensación de todos estos conceptos en un pedazo de tecnología como bien dices la tecnología va midiendo lo que lo que hacemos entonces empezamos a decir bueno, sí, hay datos que se mueven ahí surgen este tipo de términos que van intercambiando se van fluyendo y entonces a medida también de que la tecnología que está ahí es súper rara súper complicada de los ultra mega especialistas empieza a descender hacia la gente y poco a poco la gente empieza a usar las computadoras y después surgen estas computadoras que ya los puedo meter en un dispositivo y ese dispositivo me funciona como un teléfono y después smartphones y a todo el mundo lo puedo usar obviamente en algún punto pues dicen a ver si tengo la señal que viaja entre los circuitos puedo hacer que brinquen a otra unidad de circuitos y entonces surge el internet y todo este mera que tenga y entonces ya tenemos una sociedad informacional y todo el mundo habla de información y todo el mundo es experto en la manera en cómo se van distribuyendo y todo el mundo conoce y entiende que la información no es cierta y verdadera en todos los casos y momentos y que entonces estamos ya hablando de desinformación y de mal información y de que si ya puedo editar un video y poner la cara que yo quiera diciendo lo que yo quiera entonces ya no puedo creerle porque ya no es cierto y verdadero que lo que estoy viendo es exactamente eso entonces ahora en este punto llegamos a la noción de que entendemos de una manera muy natural aquello que hace ciento y fracción años estaban hablando cuando decían bueno en la transmisión de un mensaje hay un nivel de entropía hay un cambio que ocurre y discurre ¿no? pero si yo lo pongo en esos términos nadie me entiende ¿no? pero estoy hablando de desinformación de mala información y de que el flujo de mensajes va cambiando y va mutando y entonces todo ese tipo de cosas ¿no? no sé si más o menos me voy a entender con este tipo de ejemplo claro o sea sí tiene que ver con cómo nos o sea tiene sí o sea si si solo hubiera una sola persona en el mundo difícilmente nos haríamos este tipo de preguntas científicas porque tienen mucho o todo que ver con medirlo y comunicarlo y socializarlo ¿va por allí? sí ¿por qué? porque cuando quizá quizá tenga que ver con el fenómeno de la conciencia en sí ¿no? que tenemos como seres humanos una naturaleza de querer explicar las cosas ¿no? ¿por qué sucede esto? ¿por qué hay fuego? ¿por qué? lo que sea y eso quizá no sería cierto si no estamos en un contexto social ¿va por allí? sí y también retomando otra vez lo que lo que mencionabas ¿no? Kuhn tenía una idea muy entretenida acerca de la manera en cómo va creciendo el conocimiento no estoy tan de acuerdo por otro tipo de estudios que han surgido en las últimas décadas pero de todos modos hay un concepto sumamente rescatable si yo tengo una idea y para esta idea no tengo la manera en cómo probarla normalmente en el camino digamos más ortodoxo esta idea este concepto en algún momento se traduce en matemáticas y estas matemáticas en algún punto también dan lugar a desarrollo tecnológico o sea se convierten en física y esta física en tecnología y entonces una vez que ya tengo esta nueva tecnología entonces ya puedo empezar a probar estas ideas originalmente el ciclo el ciclo pues tarda décadas a veces un poco más pero ya que tengo esta tecnología ya que puedo empezar a probar estas nuevas ideas bueno viejas ideas pues pero nuevas porque no se habían probado entonces empieza una retroalimentación entre esas ideas y esta tecnología y entonces empezamos a ver cosas nuevas si la idea más más ortodoxa de Kuhn solo involucra las ideas y el desarrollo tecnológico pero hay un componente de matemáticas muy importante embebido ahí y además está la parte per se social de los científicos los científicos somos humanos como bien apuntabas pero somos humanos también porque hay ideas que nos seducen más fácilmente que otras por nuestra formación nuestras experiencias por las cosas que creemos y lo que queremos hay aspectos en esa área de la ciencia que es como que a mí a ver yo quiero investigar un poco más de esto y si yo me vuelvo una influencia y tengo una escuela y creo una moda científica entonces pues mis ideas son las que prevalecen y durante mucho tiempo yo soy el que dice eso sucedió sabes uno de los últimos ejemplos más notorios fue el Parkinson y el Alzheimer todo estaba centrado en estas proteínas de la presenilina y así y durante mucho mucho tiempo ignoraron microbiota señales etcétera 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 que se nota y ya se ya se están estudiando y ya se sabe que pues tienen una gran influencia sobre el desarrollo de estas enfermedades la aparición de estas enfermedades etcétera entonces ahí están estos dos aspectos sociales el de Kuhn que nos ayuda a entender cómo vamos haciendo un ciclo de generación de ideas y desarrollo matemático y tecnológico y una vez y así y así con esa manera vamos avanzando pero a veces está el otro aspecto social de nosotros los científicos como humanos queriendo buscar unas cosas primero que otras e ignorando también otras que en ocasiones pues no es mala intención mala práctica es simple y llanamente a veces no pega claro si a veces la hipótesis sale que pues que no que no es correcta ¿no? la hipótesis si y aquí has estado hablando particularmente de un método para obtener conocimiento que es que es el de el de medir cosas a ver vamos a acomodar el micrófono vueltita ahí estamos gracias perfecto que es creo que he estado describiendo hasta el momento un método para obtener conocimiento ¿no? y creo que la naturaleza humana como ahorita lo estabas diciendo es curiosa ¿no? o sea ¿por qué? porque conocimiento también nos da poder ¿no? o sea cuando tú sabes hacer cosas que alguien más no sabe te genera un poder social porque puedes hacer algo a lo mejor con ese conocimiento que otra persona no puede hacer ¿no? ¿qué métodos hay? además del científico que ahorita estás describiendo que es el de que te preguntas algo lo mides si no puedes generas una tecnología para hacerlo y entonces generas una hipótesis la pruebas o no o lo que sea ¿no? método científico clásico ¿no? pero creo que el conocimiento o sea hay muchas maneras de obtener conocimiento que también puede ser verdadero porque muchas personas creen que si no es científico no es verdadero ¿no? entonces y científico cae dentro de este marco que también mencionabas que quizá puede ser las matemáticas un marco limitado estricto y limitado en muchos sentidos ¿no? porque o sea las matemáticas bueno a lo mejor ahorita platicamos más de eso pero ¿qué otras maneras hay de obtener conocimiento? ¿qué es el conocimiento en sí y cómo lo obtenemos? ¿no? ok esa es una pregunta súper súper complicada a ver empecemos con algo no tan complicado como dijiste el conocimiento científico el conocimiento científico empezó como una serie de pasos o de procedimientos en donde tú tienes una idea y vas y mides cosas al respecto de esa idea en la expectativa de que lo que estás midiendo responde a tu idea ¿sí? en algún punto se dieron cuenta de que eso no era suficiente y se dieron cuenta que tienen que medir varias veces por ejemplo entonces surgió surgió la estadística literal y entonces en ese sentido dices no pues es que en la mayoría de los casos cae dentro de los límites que yo estoy pensando que debería caer entonces es válido lo que yo lo que yo me preguntaba en algún punto eso no fue suficiente o no fue posible ¿sí? y entonces de ahí viene una buena parte de las matemáticas y toda la estadística inferencial y todas esas cosas los modelos matemáticos y whatever ¿no? esta idea de los modelos matemáticos viene precisamente del hecho de Newton que agarró y dijo no es que le cayó una manzana en la cabeza eso es mentira pero sí dijo que había una ley acerca del movimiento y acerca de la aceleración y esas cosas y eso se podía describir en una ecuación y en la gran verdaderamente gran aportación de Newton fue esa ¿no? de agarrar y describir el cálculo y entonces con eso ya puedes empezar a tener herramientas para las matemáticas y entonces muchos años después llegamos a el presente básicamente y podemos decir que uno de los grandes pilares de la ciencia pues son las matemáticas y muchos científicos opinan que si no hay un sustento matemático duro no es ciencia y bueno por ahí creo que citaste a un físico que hablaba un poco de eso ¿no? y como dices si es una idea súper 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 limitada limitada por el mismo marco de las matemáticas que si queremos si quisiéramos hacer un juego de pensamiento en algún punto con Russell y compañía resulta que esa camarilla junto con uno de los grandes matemáticos este Kurt Goodell agarran y dicen bueno hemos estado jugando durante algunas décadas ya a demostrar las bases de las matemáticas porque las matemáticas hasta ese entonces no tenían bases tenían axiomas y los axiomas son básicamente dogmas sí o sea no hay diferencia entonces ellos dijeron no 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 es posible que las matemáticas vivan así las matemáticas deben de poder probarse a sí mismas entonces se dieron la tarea creando la lógica matemática y la manga llega unas décadas después este este Google y la red dice ¿qué creen? con esto que están ustedes haciendo miren voy a demostrar que regresamos al mismo punto y no se puede demostrar nada entonces el mismo Russell que había abanderado durante mucho tiempo esa idea pues casi se vuelve loco y dijo no sabes que me voy de filosofía y acabó sus días en la miseria del pobre pero pero esto es precisamente para decir las matemáticas están bien enmarcadas en su propio lenguaje formal y son un gran pilar para la ciencia pero no todo lo que conocemos y entendemos es ciencia sin ser matemáticas y el caso es de los biólogos como tú y como yo que bueno le hacemos un poquito ver cómo funciona la vida y así y sabemos que eso no es a la fecha todavía expresable en matemáticas vámonos a otro caso todavía más extremo que es muy popular últimamente que es el de la inteligencia artificial que nosotros hemos visto ya desde hace 50 años que agarramos un modelo matemático muy particular que se llaman redes neuronales que originalmente si estaban pensadas como si fueran pequeñas bolitas ahí que dice esto es una neurona y se comunica con otra ah pues si una neurona se comunica con otra y entonces con esto ya agarro y le doy una entrada y se comunican de una manera rara y ya me da una salida que es más o menos lo que yo esperaba o tal vez no entonces poco a poco metiéndole un poquito de matemáticas a eso resulta que ya vas viendo como si los patrones funcionan y entonces empieza a aprender o mejor dicho los patrones que estoy buscando empiezan a emerger y ya después empiezan a probar otros que no conocía y digo ah mira si es bien inteligente pero bueno el punto más interesante es que eso si bien está planteado dentro de un marco de las matemáticas las soluciones que operan no se entienden no se conocen dentro de las matemáticas no se pueden resolver en las mismas matemáticas se resuelven en el modelo que es otra cosa y eso significa heurística y la gracia con los heurísticos es que ahorita o sea recorramos 50 años de historia de la inteligencia artificial y vamos a los supermodelos de deep learning de google y la manga del muerto para entonces agarrar y entender que google no sabe que es lo que está haciendo su modelo no tiene ni la más remota idea cajas negras son cajas negras pero cajototas negras pero muy grandes y muy heurísticas y en ese sentido como precisamente no sabes qué está haciendo pues eso ya no son matemáticas y sin embargo están descubriendo cosas y sin embargo están empezando a darnos luz sobre muchos aspectos que originalmente pensábamos que eran demasiado complejos como para entenderlos esa es otra manera otra manera más si tú quieres pues es la manera más natural del hombre la manera de la reflexión la manera de la interacción la manera del diálogo cualquier cosa que no sólo no es matemáticas no sólo no es sistematización que esa es la base del método científico tradicional sino que ya es más experiencial más vivencial más lo que yo pesco y más o menos cómo lo mastico y más o menos cómo soy capaz de expresarlo y entonces empezar a tener una serie de experiencias y retroalimentación de mi entorno ¿no? esa es la manera más natural de adquirir conocimiento entonces entre todo esto si bien pude haber expresado muchas cosas más digamos más puntuales en realidad es un gran espectro porque yo puedo hablar como científico de que recojo cosas de las de las nociones más experienciales que he tenido para trazar algunos modelos y a veces los este los modelamos con heurística y a veces nos los traemos de regreso etcétera 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 ¿sí? hay personas mucho más ortodoxas en la ciencia que necesitan trazar su hipótesis hacer sus experimentos determinar una conclusión al respecto ¿no? y hay otros mucho más formales que necesitan establecer una ecuación ir a el CERN o a LIGO o a cualquier otro este lugar juguetito juguetote de esos que cuestan nada y hacer sus pruebas y decir sí sí funciona o no funciona tenemos que cambiar el modelo ¿no? claro para saber por qué existe la materia ¿no? me encanta me encanta este tipo de preguntas tan fundamentales y tan humanas ¿no? que es ¿por qué estamos aquí? ¿no? o sea que ¿por qué he aprendido que que mi mano el 99.9% del volumen no sabemos qué hay ¿no? adentro de mi mano y de mi cabeza de todo ¿no? claro entiendo la parte en la que dices y y lo veo en los niños ¿no? que van creciendo y van adquiriendo conocimiento nuevo un poco o a veces al método científico ¿no? ¿qué pasa si aviento el carrito por aquí ¿no? y entonces dentro de su cabeza a lo mejor hay una hipótesis entonces van y la prueban ¿no? y la sueltan y luego van y lo intentan otra vez con otro color de carrito a ver si pasa igual o no y luego empiezan a por medio del juego y de la experiencia se adquiere conocimiento y es lo más natural ¿no? fuera del marco matemático ¿no? o puramente científico ortodoxo ¿no? claro y eso me me remonta un poco a hablar de los tipos de evidencia que se me hace fabuloso porque hay evidencia bueno o sea la teoría científica nos dice que debe ser repetible y clara ¿no? creo que por ahí fue como el gran éxito de la ciencia ¿no? sabes que te vas al otro lado del mundo y repites estos pasos tal como los estoy escribiendo y te tiene que dar este resultado y entonces surge el método científico ¿no? porque entonces es replicable repetible o no y entonces surgen más preguntas y demás pero a veces ese es como un tipo de evidencia científica pero también hay otros tipos de evidencia ¿no? que no necesariamente son repetibles o claras como la evidencia histórica ¿no? o como o como la empírica pues la misma porque sé que si que si que si golpeo mi cabeza en la pared me va a doler pues porque ya lo hice muchas veces y me dolió ¿no? o sea lo digo así porque veo a mi hijo en una cantidad de veces tratando de quitarse la vida parece pero bueno ¿qué tipos de evidencia crees que existen además como de la estrictamente hablando la científica la repetible en el tenor de cómo obtener conocimiento porque siento que un poco como sociedad nos orillamos un tanto al cientificismo que es aquella tendencia a creer que la única verdad se puede obtener por medio de métodos científicos pero creo que no pues ¿qué piensas de esto? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo aquí hay dos asuntos interesantes empezamos por precisamente el cientificismo ¿no? en donde agarramos sí y escuchamos todos los días en n cantidad de canales está científicamente probado ¿qué? pues como científico yo sé de cuándo no tiene nada que ver con eso y en el 99% de las ocasiones cuando tienes que recurrir a decir está científicamente probado es porque está connotado es porque mejor dejo de escuchar antes de que me enoje ¿sabes? que es lo que normalmente sucede ya pero ¿cuál es el escudo o la defensa que tienes de decir está científicamente probado? se refiere como dices ¿no? a la a la ilusión de que eso es conocimiento cierto y verdadero porque ese es el único conocimiento cierto y verdadero y pues no me alcanza no me alcanza ¿no? no sé si no sé si este ejemplo puede un poco a guiar a hacer un punto acerca de lo que precisamente resulta conflictivo acerca de la ciencia y de cómo pues nosotros o cualquier persona lo puede experimentar o vivir o entender ¿no? con frecuencia en los últimos años se ha escuchado hablar de la física cuántica ¿no? la física cuántica este vive en un mundo muy por debajo de los átomos o muy mucho más pequeño pues que los átomos sobre partículas que pues ahí se inventaron en algún punto ¿no? resulta que la parte entretenida de la física cuántica es que estas partículas tienen ciertas propiedades ¿sí? que son el nombre técnico es de coherencia y de coherencia pero para ser más explícitos se interpreta como una partícula puede estar en dos estados o en dos lugares simultáneamente y una partícula está y no está al mismo tiempo el entrelazamiento el entrelazamiento es la siguiente propiedad ¿sí? la siguiente propiedad es acerca de que tú tienes una partícula en un sitio en un lugar en un momento y existe otra que si está entrelazada entonces va a tener su estado complementario entonces yo solo tengo que medir una para conocer el estado de la otra ¿sí? el acto de la medición es lo que hace que estos desde el punto de vista técnico dicen estados se decanten o sea que dejen de estar en este estado cuántico de múltiples condiciones simultáneamente para estar en uno en particular ¿sí? si en este punto todavía me siguen entendiendo tu audiencia es porque que chido les voy a traer el de quantum mental for babies que Isaac le gusta mucho la parte el punto que quiero traer es que es tan difícil de entender porque no existe ninguna experiencia consciente para nosotros que funcione para interpretar lo que estoy diciendo porque nosotros vivimos en un mundo profundamente newtoniano de la mecánica clásica ¿sí? en donde no es posible que haya un objeto en dos lugares simultáneamente o que esté y no esté al mismo tiempo normalmente lo que la gente se imagina es que parpadea el objeto pero no es eso es que está y no está entonces ya pensándolo un poquito pues no tiene sentido nada de eso que está diciendo pero las matemáticas es lo que dice pero bueno el caso es como no tenemos ninguna experiencia sensible al respecto todavía no todavía realmente no es algo que permee en la sociedad a pesar de que tenga más de 100 años estas ideas ¿no? y entonces la gente simple y llanamente dice pues allá hay unos locos que hablan de eso ¿no? pues es un fenómeno que es en el contraste del otro en donde cualquier cosa está científicamente probada que funciona y otra vez estamos en el espectro de un extremo en donde todo es cientificista y si no está científicamente probado no es válido no es cierto no es verdadero pero está el otro extremo en donde las cosas que están probadas científicamente no, no ¿cómo? no eso no funciona no puede funcionar porque simple y llanamente no computa ¿no? y entonces en este vaivén del espectro y de la gente en donde se posiciona donde vive pues sí surge surge una una mezcolanza que es rara a muchas personas les causa mucho escozor pero también es interesante es divertida ¿sabes? porque porque nos da la oportunidad de empezar a entender que el conocimiento no tiene una sola voz no tiene una sola manera de entenderse y que si empezamos a hablar que pues no sé si por ahí querías hablar tal vez de no 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 Gracias. 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 Te decía antes del corte que tenemos este espectro súper interesante y divertido, ¿no? En donde algunas cosas son muy duras, otras cosas son sumamente experienciales y otras cosas son de otro tipo. Nosotros como sociedad vivimos todos juntos este espectro y hay dos partes súper chidas. Una es la que sucede dentro de cada uno de nosotros en lo que podemos saber, entender, conocer, vivir. Pero por otro lado está esta parte social en donde este es un lecho súper, súper, súper interesante que da lugar pues a los nuevos algoritmos de inteligencia artificial hablando de eso. Y bueno, solo para puntualizar a lo que me refiero, decía yo que eso es heurística y que son cajas negras y no se entiende cómo funcionan y así. Si nos ponemos a verlo está justo a la medida de una sociedad heurística que es medio de caja negra, que en medio hace cosas y luego no se entiende por qué las hicimos y así, ¿no? Que es el común denominador de una sociedad, ¿no? Entonces estamos realmente aproximando la ciencia hacia nosotros como sociedad desde ese punto de vista, ¿no? Pero por otro lado entonces también está la parte que nosotros vivimos y experimentamos. Y en ese sentido nosotros tenemos un cierto conjunto de constricciones claras o tal vez no tanto. Pero algo que es obvio y que es evidente es que hay más conocimiento que el que puede tener una persona. Ese es creo que obvio. Pero si yo solo puedo contener una porción de conocimiento y esa porción de conocimiento en buena medida es la que va a definir algunas de mis decisiones, algunas de mis acciones, algunas de las cosas que voy a pensar, decir, etc. Entonces cada uno tiene pequeñas fracciones y por ende también cada uno tiene diferentes opiniones aunque estén percibiendo el mismo fenómeno. Y esta variedad en conjunto más la retroalimentación que se genera, pues es básicamente lo que genera conocimiento. Me hiciste pensar en el conocimiento social, ¿no? Porque hasta ahorita creo que las preguntas iban orientadas como al conocimiento individual, ¿no? O sea, que tú como humano aprendes cosas, ¿no? Pero también hay, y no se me ha ocurrido hasta ahorita, también hay un conocimiento social, pues. O sea, hay fenómenos que se pudieran interpretar como conocimiento social, que como que como sociedad generamos ciertos comportamientos o propiedad de emergente, pues. Pero que ahí vamos, que es algo que solo se genera en sociedad y no como individuos, ¿no? Pues bueno, recitando, pues es lo que llamaríamos cultura, ¿no? Claro, sí, 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 lo que llamaríamos cultura, sí. ¿Cuál es el límite de la ciencia? ¿Existe un límite? O sea, para empezar, o debemos, va por dos orientaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita describías la física cuántica, ¿no? En donde la ciencia tradicional generamos instrumentos para medir cosas, las medimos y luego nos traemos los datos y generamos conocimiento, ¿no? Pero tiene un límite, un límite en dimensiones, ¿no? Hay un momento en el que estamos tratando de medir cosas tan chicas que el hecho de medirlas te hace alterarlas y entonces ya no puedes confiar en lo que estás midiendo. O magnitudes tan grandes donde ya no alcanzamos a ver más allá del cielo porque ya está muy lejos, porque tarda mucho tiempo. O sea, hay cosas físicas en donde la ciencia tiene límites, ¿no? Esa es, bueno, para empezar, una de las preguntas. O sea, ¿qué tanto, por ejemplo, con el marco conceptual que tenemos actualmente como ciencia, dígase estadística, dígase matemáticas terministas o las pocas heurísticas que hemos podido desarrollar como humanidad? O sea, ¿hasta dónde vamos a lograr obtener todo el conocimiento por medio de los métodos que conocemos ahora o tenemos que empezar a buscar nuevas maneras de obtener conocimiento? Sí, a ver, me quejaba hace un rato de la formalidad de las matemáticas y lo cuadrado que están. La gran ventaja de tener esa formalidad es que tú puedes agarrar y proyectarlas más allá de tu experiencia. Literal, ¿sí? Porque, como bien dices, ¿no? El caso de la astronomía. Pues sí, o sea, los instrumentos han llegado a cierto punto y dicho ciertas cosas y la manga, ¿no? A partir de ahí podemos agarrar y decir, si proyecto las matemáticas más adelante o más atrás o más grande, puede inferir ciertas cosas y asumir que por ahí va. Y hasta cierto punto van a funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente así es como se viene haciendo ciencia para los físicos desde hace ciento y cacho años. Proyectan sus matemáticas y luego van, cuando finalmente tienen la oportunidad, van y prueban el fenómeno y las mediciones salen correctas. O sea, históricamente uno de los, uno de esos eventos más significativos, precisamente en el éxito de esas matemáticas, no fue tanto Newton. Digo, sí lo hizo y durante mucho tiempo nadie lo peló porque no se entendía lo que había hecho. Pero incluso pasando a las cosas que dijeran Galileo, Copérnico, etcétera, etcétera, que están fundamentadas más o menos en el mismo tipo de aspectos. Einstein, en la historia un poco más moderna, dijo que el espacio y el tiempo son interdependientes, uno curva al otro, el otro retrasa y así, ¿no? Y la demostración que hizo fue cuando el eclipse que determinó que la, 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 el campo gravitacional que iba a tener el, este, la luz a la hora del eclipse iba a curvar la luz. Entonces, la, la medición de un cierto conjunto de estrellas durante un eclipse debía de verse en ciertos, en recorridas las, la, la luz que captamos de las estrellas. Entonces, precisamente lo midieron en, en un eclipse muy famoso ya, creo que en París o alguna cosa así. Determinaron que era exactamente lo que, lo que había predicho la, la, las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones son ciertas, las matemáticas son ciertas, tenemos conocimiento cierto y verdadero, ¿no? Entonces, bueno, o sea, su misma formalidad les permite en su momento jugar con esas cosas y predecirse. Es decir, pues es precisamente la idea de que las matemáticas son la salvación para, y pero son al mismo tiempo su propio límite, ¿no? Porque si las matemáticas ya, si ya pasamos el límite tecnológico y las matemáticas no pueden decirnos por dónde va, entonces ya, ya. Y a lo mejor no las sigas por ahí. Exacto. Entonces, sí, sí hay límites claros, sí hay límites claros. Y desde un punto de vista podemos decir, bueno, esperemos a la siguiente gran iteración de desarrollo tecnológico. O sea, no solamente lo que vamos construyendo ahorita, sino cuando realmente empecemos a cambiar y revolucionar todo. Que, bueno, esperanzadoramente ocurrirá en algún punto. O nos extinguimos antes. Si no nos acabamos antes, pues, pero podemos claramente entender el límite actual. Y si somos suficientemente progresistas podemos decir, bueno, sí existen límites, pero los seguiremos empujando probablemente durante mucho, mucho tiempo. Está bien. Si existe un límite real tal cual, como que intuyo que sí, pero estamos muy lejos de llegar a eso. Muy, muy lejos de llegar a eso. Sí. Ahora, eso es otra vez en cuanto a, pues, el límite actual, ¿no? Pero, no sé si, ¿cómo explicar lo otro? No se me ocurre cómo explicar lo otro. Creo que debemos empezar entendiendo, pues, que a final de cuentas hacer ciencia es solo una manera de adquirir conocimiento, como hemos venido diciendo, ¿no? Pero, pero, como sociedad, ¿hasta dónde necesitamos a la ciencia para sentarnos ahí y entender que eso es el conocimiento, ¿no? Creo que como, creo que si vuelvo a citar esta misma idea acerca de la desinformación, todo el conocimiento de la humanidad, todo, absolutamente todo, tiene una buena, buena dosis de desinformación. Pero, sin embargo, para la gente que estudia estos fenómenos de desinformación, dicen, bueno, cuando se llena de desinformación, o cuando hay cierto tipo de desinformación o malinformación, ya no es posible distinguir la verdad. Entonces, si yo le empato con esta otra idea que decía acerca de que todo nuestro conocimiento tiene una buena cantidad de desinformación y de malinformación, ¿cómo es que puedo realmente considerar o pensar que voy a alcanzar la verdad, no? Esa es una idea increíble, ¿no? Porque este podcast lo pensé basado en tres cosas, ¿no? Y uno de ellos es la verdad, o sea, lo que me motiva a hacer este podcast precisamente es que creo que una de las cosas más humanas es la búsqueda de la verdad, lo que sea que eso signifique, ¿no? Y sí, sí, sí entiendo este problema de la desinformación y malinformación, que hasta cierto punto por eso existe la repetitividad, hasta donde se puede, porque a veces no se puede, ¿no? Pero también tocaste otro tema un poco sobre qué tanto debemos, o sea, una cosa es lo que la tecnología nos va a dar o los marcos de referencia que utilicemos para explicar o medir ciertas cosas, y otra es qué tanto de veras como humanidad debemos de encontrar todas las respuestas, ¿no? Es muy criticado tantos proyectos de ciencia básica, que dices, oye, pues me costó tantos millones, ¿no? ¿Por qué no lo invertimos en educación? ¿Por qué no lo invertimos en resolver el problema ambiental? Porque si no, se nos va a cargar la fruta a todos, ¿no? O en resolver el problema alimentario y de agua, ¿no? Y entonces empiezan a entrar otro tipo de variables sociales que quizá como humanidad nos tenemos que empezar a preguntar también ¿hasta dónde vale la pena investigar algunas cosas, no? Con la guerra más reciente de Ucrania y ver cómo algunos países o individuos mueven las fichas es por el miedo a la guerra nuclear, o sea, yo veo que el miedo a la guerra nuclear hace que hagan o que no hagan ciertas cosas, ¿no? Alguien decía que el momento en el que Ucrania decide entregar sus bombas nucleares a Rusia en ese día Putin decidió que los iba a invadir en algún momento porque ya no representaba ningún tipo de amenaza, ¿no? Entonces, por decir bombas nucleares, por poner un caso clásico, ¿no? Es decir, ¿qué tanto deberás haber investigado las energías, la fuerza nuclear? No sé, es de más beneficio que de peor, ¿no? ¿Qué tanto deberíamos de como humanidad ponernos un límite por el bien social, o el bien mayor, o como lo quieras llamar? O de plano, ¿crees que debemos de...? O sea, ¿crees que el conocimiento en sí no es bueno ni malo, sino lo que se hace con él? Pues, pero ya tenemos muchos años de historia como para saber qué vamos a hacer con algunas cosas, ¿no? Pues, somos humanos, ¿no? Y entonces... Como humanos somos multidimensionales y no solamente buscamos conocimiento a veces buscamos otras cosas y algo muy sencillo de entender es que buscamos comodidad para la mayoría de nosotros que más o menos somos clase media tener una casa bonita donde puedas estar a gusto o tener un carro donde puedas desplazarte, etc. Pero no estoy hablando de... no estoy hablando necesariamente de... de las cuestiones materiales, ¿sabes? Eso es nada más el estatus quo para la clase media Las clases más bajas tienen necesidades de otro tipo y probablemente son mucho más urgentes, ¿no? Mientras que los que están muy, muy, muy arriba ya en este pequeño conjunto de personas que tienen el noventa tantos por ciento de la riqueza mundial pues a ellos les importa un cacahuate nada conocimiento, vida, lo que sean felicidades pero entonces estamos hablando de economía porque el orden social está fuertemente marcado por la economía ¿no? y entonces ahí siempre se empieza a complicar de una manera muy divertida la cosa, ¿no? porque ¿para qué nos gastamos millones de pesos en una investigación? como dices, ¿no? cuando eso puede servir para resolver otros problemas y esa es una parte interesante, por ejemplo, de la búsqueda del conocimiento la búsqueda del conocimiento definitivamente puede resolver problemas ya lo ha demostrado que puede resolverlos también puede crear más y eso es... también de la historia lo ha demostrado sí, 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 sin problemas, ¿no? pero para ser más más para ser más tangibles en esto que estoy diciendo, ¿no? mucha gente que estudia en Humanidades ha llegado a la conclusión después de varios conjuntos de estudios diferentes en muchas partes del mundo bajo diferentes condiciones que uno de los elementos más importantes para limitar la violencia en una sociedad es la igualdad si tú no atiendes al problema de desigualdad haz lo que quieras contrata a millones de policías gasta dinero que quieras en armas en en pleita en cárcel en lo que tú quieras no se va a resolver el problema de la criminalidad y la violencia y eso ya está bien demostrado sí y eso es conocimiento que salió de sistemática científica entonces no es que no se investigue para eso en algún punto surgió la idea en algún punto por ahí en el periodo romántico surgió la idea de que la investigación era era suficiente por sí misma por la mera búsqueda del conocimiento en algún momento podrás aplicar el conocimiento pero esa no es la idea moderna la idea moderna es hacer experimentos para poder hacer conocimiento que me dé a ganar más dinero esa es la idea de Google claro sí y la gran diferencia entre una universidad y una empresa claro bueno es medianamente sostenible ¿no? porque ahora las universidades se tienen que preocupar por crear empresas y las empresas tienen que hacer este ligas con las universidades entonces bueno hay cosas raras que pasan tonos de grises pero sí esto ya lo dijiste esto entra un poco también en bueno me hiciste pensar mientras hablabas me hiciste pensar bueno en cuyo caso ¿quién decidiría que es una investigación científica válida o importante o no? porque a lo mejor como bien dices este algún algún proyecto de ciencia básica finalmente puedo generar cosas impensables ¿no? o sea que tal que finalmente encontramos cómo funciona la materia y eso nos puede resolver el problema energético ¿no? que es un gran problema es un problema pero bueno qué tanto bueno este este cuate este libro del cual me inspiré en entrevistarte que se llama monopolizando el conocimiento Ian Hutchinson a veces como que siento que se desgarra las vestiduras porque a veces dicen ciencias políticas ciencias de la familia no tiene nada de científico ¿no? como que como que no le gusta mucho que utilicen la palabra ciencia para eso pero un poco ligando mi pregunta anterior con esta ¿qué tanto debemos o sea este tipo de estudios que no son como estrictamente científicos ¿qué tanto debemos de buscar responder unas preguntas con con la estructura científica? por ejemplo los cuates que se dedican a la psicología social utilizan hasta cierto punto herramientas científicas estadísticas y hacen sus encuestas y eso ¿no? para saber si las redes sociales son dañinas o no para los adolescentes ¿no? ¿qué tanto de veras debemos o qué tanto pudiera resolver este este tipo de problemas sociales cuando nos empecemos a hablar entre distintas ciencias ¿no? ok es fíjate que es 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 bastante complicado no complejo complicado y algunas de las complicaciones son precisamente la la entender precisamente la misma la misma manera de cómo es que exploramos estos fenómenos para lograr algo de conocimiento y cuál es su alcance y en dónde aplica y qué tan riguroso fuiste para para determinar que el conocimiento que estás alcanzando es relativamente cierto o tiene algún visto de más o menos y por ahí va la cosa y es que precisamente vas a hacer psicología social vas a hacer neurociencias cognitivas vas a hacer este tipo de cosas en donde tienes o estás tratando de estudiar una variable y tienes un bunche de individuos que jalan para cualquier lado y entonces tratas de hacerle sentido y quieres hacer un montón de estadística para ver cómo funciona y así y de repente al final te topas con que muchas de esas cosas son nada más un aspecto interpretativo de tus resultados y entonces cómo cómo funciona claro para allá va mi argumento es decir que necesitamos buscar como nuevas maneras de el conocimiento pues de obtenerlo y de o sea de encontrar la verdad otra vez que no sólo es o sea si se pueden tomar herramientas de la ciencia estricta pero también de estudios históricos de estudios o sea de distintas ramas que no dejan de ser formales y no dejan de tener su método pero que finalmente pudiéramos llegar a tener otro tipo de nivel de conclusiones para dónde jalar todos como sociedad sí aquí aquí voy a voy a hacer dos 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 comentarios el primero es uno muy entretenido yo he citado la historia en esta entrevista varias veces pero sabes que la historia en sí mismo es una ciencia una de las una de las disciplinas más elitistas porque al final de cuentas quienes escribían la historia los que sabían leer los que sabían escribir los que tenían el poder para narrar las cosas el resto de la gente no hacía nada y entonces hay infinitamente aspectos que no están registrados y que nosotros creemos que eran así porque eso es lo que leemos pero más bien estamos leyendo solamente la versión bonita de las cosas pero bueno o la versión que alguien escribió por alguna razón exactamente tal cual pero bueno dejando dejando de lado ese paréntesis cultural este quiero también regresar al comentario que hacía hace un rato tenemos todo el conocimiento humano y todo el conocimiento humano tiene una buena dosis de verdad pero también tiene una buena dosis de desinformación y otra de malinformación ¿por qué no en vez de tratar de buscar la verdad ¿por qué no mejor nos echamos un clavado en todo ese marequetengue y digamos que como humanidad agarramos y bueno vamos lidiando un poco con eso y un poco con lo otro porque al final de cuentas toda esta masa de conocimiento pues es la que nos hace a nosotros también ¿no? claro la idea la idea de la evolución y creo que estamos viviendo una época divertidísima en muchos sentidos ¿no? ¿por qué? porque de veras el desarrollo tecnológico está enloquecido pues las cosas evolucionan de una manera tan rápida tan divertida podemos hacer preguntas que antes ni soñábamos en hacernos y que y que se responden rápido en un par de años ya estás desactualizado como científico en alguna área pues en algunas de las que están más en punta no en todas pero sí ¿por dónde va la evolución actual? o sea la idea o sea la evolución darwinista clásica es pues el más fuerte es el que el que evoluciona el que gana el que sobrevive el que se reproduce es finalmente el que el que pues tiene la siguiente generación el que se reproduce más genera presión etcétera ¿no? está todo el rollo de los genes etcétera pero en este mundo tan globalizado creo que estamos empezando a generar nuevos tipos de evolución en donde no sólo es la evolución genética la evolución de ventajas físicas quizá o incluso intelectuales sino que hay nuevos tipos de evolución que quizá tengan más que ver con movimientos sociales con estratos sociales con manipulación en redes sociales distintos niveles y cosas que empiezan a empujar la evolución humana hacia lugares que no estoy seguro de dónde vamos a llegar piensas en esto a veces como yo a ver a ver si a ver si me puedes explicar con empecemos otra vez con el modelo de arwinista clásico tú tienes ciertos rasgos ciertas características esas características te dan la chance de continuar te reproduces si le das para adelante tus hijos en la expectativa de que tus hijos comparten algunas de esas características o muchas de esas características y entonces van a tener ese tipo de ventaja para continuar también adelante claro que esos rasgos y características te confieren te confieren esa ventaja porque hay un medio dentro del cual yacen esas ventajas si el medio cambia o es diferente pues esas a lo mejor no son ventajas y entonces esos mismos rasgos te carga el payaso ahora entonces vamos a traernos a la modernidad de esta idea para pensar que esos rasgos pues son cierta información y entonces tú puedes empezar a decir que si un individuo o un grupo de individuos tiene una cierta información maneja una cierta información dentro de un contexto esa información pues probablemente es más eficiente es más efectiva tiene mejor oportunidad de propagarse si el medio no te lo permite entonces esa misma información fracasa la parte la parte más divertida es cuando empezamos a pensar no en un pequeño conjunto de información sino un ecosistema completo de información en donde la información se mueve para los mismos individuos y esa se mueve dentro de un mismo contexto informacional y eso es lo que sucede con las redes sociales si tú agarras y empiezas a analizar una serie de memes o una serie de mensajes que se empiezan a discutir observas a la gente que lo discute y observas cuáles son sus relaciones entre ellos no solamente al respecto del mensaje sino de otro tipo de relaciones de amistad de localización geográfica o de tipo de personas por ejemplo este color de la piel preferencias políticas sexuales etcétera te empiezas a dar cuenta como entre ellos hablan esas mismas datos información cosas y entonces empiezas a ver pequeños grupos dentro de un gran ecosistema pequeños grupos que son precisamente los que te refieres como los de la evolución social que en su nicho probablemente son exitosos no necesariamente son exitosos en todo el ecosistema ¿crees que hay factores o sea finalmente socioeconómicos que si están impulsando que están modelando hacia donde vamos si totalmente a ver empecemos por la parte más digamos general es que estoy tratando de formularlo este haz de cuenta que si tú tienes una si tú estás en la guerra fría y eres estados unidos y tú estás definiendo políticamente como lo que deben decir definir etcétera etcétera muchos otros países muchos otros estados potencias o no eso de manera natural va a hacer una influencia sobre cómo la gente se desenvuelve socialmente económicamente políticamente y por supuesto eso va a crear un contexto en donde ciertas preguntas empiezan a ser más relevantes que otras por lo tanto entonces muy probablemente voy a querer estudiar esas cosas o conocer esas cosas al mismo tiempo tú puedes agarrar y decir bueno o sea la misma guerra fría puso una presión al respecto de tenemos que saber más acerca de la energía nuclear acerca de la carrera espacial este si sabes de dónde viene la simple idea de la carrera espacial es una idea muy es una idea muy 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 entretenida que viene desde no sé creo que desde que nos aventábamos piedras unos a otros no cree que fuera tan atrás el que está más arriba avienta la piedra más lejos ¿cuál es el límite? lo que alcanzo a ver la luna exacto literal la carrera espacial fue un movimiento que nació para tratar de poner misiles nucleares en la luna entonces o sea bueno pero bueno regresando a la noción si si hay fenómenos claros de la sociedad que tratan de influir o de tapar o de mejorar o de empeorar algunas ideas y eso también en consecuencia va moldeando la manera en cómo pensamos y las preguntas que nos hacemos ya sea por una indicación directa de nuestro esquema socioeconómico y cultural estudia estas cosas porque si no nos carga el payaso con el cambio climático hay que estudiar el cambio climático y hay que preguntarnos de esas cosas y hay que preocuparnos por esas cosas puede ser un poco más indirecto al respecto de pues si somos un país que está en un cierto nivel de marginación en un cierto nivel de pobreza en un cierto nivel de comunidades que hemos dejado olvidadas durante mucho tiempo vamos a traerlas al ruedo y crear más igualdad y esto y lo otro ok esas cosas están moldeadas de una manera tal vez no tan directa o tal vez sí pero para allá buscan jalar pero también existe el sesgo del individuo y justo vengo leyendo la semana pasada de que un estudio que hicieron en los últimos cinco años si mal no recuerdo o sea bueno no los últimos no es cierto porque el estudio es de dos mil diecisiete cinco años hacia atrás dos mil doce encontró que si eres heterosexual blanco y este y y hablas un idioma o no bueno el estudio fue en Estados Unidos por supuesto pero si eres heterosexual blanco y ahí ah y no tenías ningún problema de de este ningún tipo de de situación pues este que llamamos aquí de capacidades diferentes ganabas más dinero y tenías mejores oportunidades de empleo ahí eras hombre y así claro hombre sí claro por supuesto incluyendo entre científicos porque este fue un estudio hecho en la comunidad científica para la comunidad científica entonces pues para esos para esos años y muy probablemente para los que le siguen que es al presente o antes de eso tú y yo en Estados Unidos no ganaríamos mucha lana sencillito por hablar así por así claro sí porque somos morenitos y la manga del muerto no o sea ahora imagínate que fuéramos homosexuales o que no tuviéramos algún dedo o que no escucháramos bien no más en el hoyo claro o sea entiendo que sigue vigente pues la la teoría de Darwin solo que la información cambia o sea cuáles son las ventajas quizá no es estrictamente hablando una ventaja fisiológica genética sino que el nivel de información que te genera la ventaja vive ya o empieza a vivir en otros en otros niveles no solo en ese o sea sí pero no solo y ahí y ahí últimamente se ha escuchado mucho pues también eh homo sapiens tradicional clásico eh que tanto o sea porque este este fenómeno de la cantidad de información la manera en la que crecen nuestros hijos ahora o la misma en la que crecimos nosotros o a lo mejor digo si tuve internet en casa hasta que tuve como 10 12 años no tenía acceso a tanta información desde tan pequeño ¿no? o sea esta nueva generación que están haciendo está en unas condiciones que son únicas o sea jamás habían sucedido y que le provee al cerebro humano de una cantidad de herramientas externas que quizá ya valdría la pena llamarles de otra manera no solo homo sapiens sino que que empiezan a aumentar sus capacidades por decirlo así ¿no? está el concepto no de la inteligencia artificial sino de la inteligencia aumentada ¿no? de que tanto tú más la máquina máquinas o algún tipo de cómputo externo a ti puedas ser más inteligente ¿no? no he hecho ninguna pregunta es como la idea nada más ¿cuál es la pregunta? ¿qué tanto hacia dónde pues crees que vamos en este tipo de capacidades de tecnologías de evolución tecnológica y social que vamos llevando en esta nueva época tan divertida que estamos viviendo ok te gusta hacer preguntas difíciles claro si no no te hubiera invitado lo pregunto un poco como para filosofar o sea en realidad no hay respuesta correcta son las preguntas que voy pensando mientras manejo mientras estoy aquí las apunto en una nota de audio y esta es para Alejandro y esta es para a ver qué tarugada se nos ocurre pensar en conjunto si el internet es nuestra ventana al resto del mundo en cualquier momento que lo tengamos en la actualidad no o sea nomás levanto el teléfono y ya accedo básicamente a casi cualquier tipo de información y la parte bueno hay dos hay dos cosas una más digamos clásica si tú quieres o más ortodoxa que comentar que es la noción de que nada de eso debería devaluar o sustituir el argumento mismo de la educación porque la educación te brinda una estructura básica y puede ser podemos estar hablando de la educación como la adquisición de conocimientos de una manera semi-institucional o institucional podemos hablar de la formación de valores como individuo en ese sentido tú puedes agarrar y decir este sí ahí está el internet pero si estás duro y dale con nada más el internet nada más el internet para todo y no tienes ningún tipo de estructura que lo forma lo que estás haciendo es marearte horrible en el mar de la desinformación de la mal información y si vas a encontrar cosas que son ciertas y verdaderas pero vas a encontrar mucho más del otro porque hay más del otro sí y entonces ahora también la noción no tan ortodoxa que también puedo contestar a tu pregunta es la parte que me refería hace un rato existe más conocimiento que el que somos capaces de mantener o de retener pero entonces es muy sencillo con el internet saturar saturar de información saturar de datos saturar de conocimientos a tu cerebro y cuando ya estás saturado pues que desechas desechas lo que lo que va cayendo lo que va fluyendo y a veces no puedes o a veces tu capacidad de retención es muy alta y en cuyo caso empieza a tener una serie de problemas porque traes demasiado en la cabeza y está todo destripado y es complicado y en cuyo caso eso también es lo que eso especulo yo porque no no me consta nada de eso hablando de la ciencia no me consta nada de eso pero especulo yo que es uno de esos problemas que da este pie a que la gente tenga situaciones de comportamiento serias desde los chicos que son mal diagnosticados como ADH o sea hiperactivos hasta las personas que no no hayan su lugar en el mundo y se acaban suicidando porque todo está demasiado lleno de cosas hasta las personas que este después de después de conocer y entender o bueno entender varias después de tanta información en la que están viviendo se deprimen o tienen otro tipo de problemas de comportamiento o whatever en buena medida tiene que ver con la falta de estructura desde mi punto muy humilde de vista y aquí voy a hacer mucho hincapié en que esto es pura especulación mía en otro en otro sentido pues es precisamente este exceso de información finalmente podríamos especular o también ya dentro del reino de la ciencia ficción empezar a decir bueno pues si la computadora nos ayuda a pensar y a masticar los datos para que ya no entre tan duro pues que chido entonces ahora si tenemos esta idea que estás hablando acerca de como ya podemos ser más gracias a la computadora teniendo cuidado de no perpetuar otra idea que nos caracteriza como humanidad la idea de que somos nosotros entidades superiores y tenemos esclavos que son inferiores a nosotros que en este caso serían las máquinas porque no nos va a constar que nada de eso sea cierto ocurra o whatever pero bueno que las máquinas sean nuestros esclavos pues si no no se puede hacer el comercial del como se llama la idea del yogurt de Love Dead and Robots ah si si divertidísimo divertidísimo si a mi me o sea en este tiempo en el que empiezo a ver desarrollos de mundos virtuales por ejemplo desde cuestiones tecnológicas de eso que digo claro que va a haber excesos claro que va a haber niños que se se la van a vivir en su mundo virtual en su en su en su ready player one estamos también no muy lejos de poder seleccionar características para nuestra descendencia o sea tecnología digital hasta en tecnología biológica en la que quizá pudiéramos tener una serie de pues el escenario de un libro hacking darwin que empieza y plantea un escenario en donde llega una persona a una clínica de reproducción asistida y entonces le toman una muestra de piel y generan 300 mil o la cantidad que quieras de óvulos y entonces de embriones y entonces te empiezan a describir cada uno mira este puede tener ventajas deportivas porque tiene este tipo de genes este puede tener tiene este tipo de características que son muy buenas para las artes y la música y estos pues pero se puede enfermar de no sé qué y este tiene riesgo de pues este tipo de desarrollos tecnológicos si si me hacen pensar y filosofar mucho como en el futuro de la humanidad pues o sea en decir si yo tuviera la oportunidad de seleccionar características para una descendencia primero decidiría hacerlo o no y qué tipo de características pudiéramos elegir no y y y está lo de siento que estamos avanzando pasos tan rápidos que no sabemos ni qué hacer y a dónde nos va a llevar no qué tal que en la en la sociedad occidental actual qué es lo que qué es lo que más nos mueve como individuos para la economía para aportar en la economía para entrar en el ciclo de la economía para para desarrollarnos pues como individuos desde el punto de vista económico y profesional y así sobrevivir sobrevivir económicamente pues pero 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 lo que voy con esto es la noción a ver si a ver si se entiende un poco es la noción de que si tú tienes cosas con eso haces tu vida mejor más importante que eso esas cosas deben ayudarte a ser mejor cuál es nuestra solución en este país en una sociedad como la nuestra más bien para el problema de la inseguridad en este país o en esta sociedad no es que no estemos en México necesariamente pero en una sociedad con unas características como las nuestras que tiene un nivel de violencia relativamente alto o definitivamente alto cuál es la solución para la inseguridad la solución tuya como persona o sea cómo pudiera yo proponer resolver el problema de seguridad no qué haces qué haces qué haces viviendo aquí teniendo inseguridad alrededor tuyo te tienes que encerrar protegerte vivir en cierta zona porque hay otras que son más inseguras por ahí va lo de pues sí el sistema económico te forza a comprar una casa en cierto lugar a tener cierto tipo de cosas en tu en tu casa a tener este 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 un ciertas este cierto tipo de tecnología con la cual vigilar esto lo otro que te da una falsa sensación de seguridad es totalmente falso pero te dan esa sensación de seguridad hablar de la hablar de la tecnología y por hoy en el mundo occidental tiene mucho que ver con esas ese tipo de cosas este darte ciertas sensaciones al respecto de ciertas cosas que no necesariamente son ciertas o correctas o por ahí van y entonces podemos este editar gente o o construir a nuestros individuos lo hacemos hasta cierto punto pero por selección pues o sea no 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 a mano pues por eso pero si ya tenemos la tecnología para hacerlo a mano lo hacemos o no lo hacemos buena pregunta si la cosa es que no necesariamente depende de un propósito último en la sociedad occidental actual es más una noción de comodity pues de de tener la ventaja sobre alguien más de estatus y de que está de moda que tengan los ojos verdes y de que hoy sentí que quiero tener los ojos color púrpura y de que las redes sociales dijeron que el hitazo para los siguientes 30 años va a ser este los lunares en el codo si te entiendo es ridículo wow o sea la idea la idea de de este libro o sea hay que hay que mezclarla con un tinte de lo que vivimos actualmente leí un pedazo pero no es nada que no hubiera discutido si me queda claro que estas tecnologías no van a ser globales no todos van a tener alcance a ellas no van a no van o sea si hay una catástrofe mundial no se va a acabar la raza humana va a haber unos que sobreviven los que tienen más poder de alguna manera difícilmente creo que la raza humana se va a acabar pronto mucha gente se va a morir por crisis alimentarias por ese tipo de cosas pero no no creo que se acabe porque finalmente como bien dices o sea este factor socioeconómico te da el alcance o no a ciertas tecnologías a cierto estatus a cierta seguridad real o no aquí en el país nadie está seguro pero 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 si entiendo para 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 donde va la idea y me causa mucha curiosidad que va a pasar con esas cosas si está muy si está muy interesante el rollo de que va a pasar cuando ya podamos cuando ya realmente podamos si claro pero veámoslo desde un punto de vista mucho más mucho más de cómo nos comportamos ahorita te digo van a estar los que dicen no si bueno la onda es nacer con este el cabello de diferentes colores y eso es lo que quiero y no no es que este lo chido va a ser que este que sean súper deportistas y atletas y la mag obviamente va a haber van a ver van a surgir muchas personas muchas personas que van a rechazar profundamente esta idea no esas personas van a elegir o sea van a surgir de dos tipos obviamente los que digan no debe de estar prohibido prohibidísimo es satánico estar editando y van a surgir obviamente las personas que dicen no nosotros tenemos el molde de la persona ideal y todos van a salir así y por supuesto vamos a tener a la gente que dice no 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 yo a ver este mundo va a ser de los inteligentes ponle más maceta por favor y así y entonces oye pero que este pero es que o sea fisiológicamente no no me importa lo que tengas que hacer ponle más maceta ¿no? claro y más de todos los sabores de todos los sabores entonces vamos a tener una un relajo así entretenido y y curioso pues ya estamos dibujando un poco nos gustan mucho estos temas y ya sé de dónde se trata retomando alguna de las de las ideas originales y creo me remonta a la primera pregunta ¿no? de de cuáles son cuáles son las preguntas de investigación más interesantes que hay ¿no? y creo que creo que fuera de grabaciones cuando lo dijiste como que automáticamente dijiste algo así como ¿quién soy? ¿qué hago aquí? ¿a dónde voy? y tiene que ver con el fenómeno de conciencia y lo estuve pensando mucho hace rato también que hablábamos de cómo medir cosas y eso y desde mi punto de vista una de las cosas que a mí más curiosidad me causa es el fenómeno de la conciencia tal y como lo entendemos ¿no? hasta ahorita que es que es decir soy consciente de que existo ¿no? entonces ya tengo un cierto nivel de conciencia y es algo que quizá ahorita por la etapa que estoy viviendo de ver a un de ver cómo emerge la conciencia en un ser vivo llámese hijo cómo va emergiendo cómo va teniendo nuevos niveles de conciencia cómo se va dando cuenta que existen colores que existe que tengo manos los sabores y cómo empiezan a generar cada vez más conciencia si se le puede llamar así ¿no? y me hace reflexionar en en dónde en dónde se detiene ¿no? este crecimiento en conciencia qué es cómo se hace qué tanto de veras la conciencia es un fenómeno una propiedad emergente del cómputo de la capacidad computacional que tenemos nuestra cabeza qué tanto es por ejemplo una ventaja darwinista ser conscientes qué tanto de veras este fenómeno de la conciencia dentro de la en dónde cabe en la evolución ya le hice como tres preguntas ok conciencia normalmente nos referimos a la conciencia como la autoconciencia ¿no? o sea porque conciencia per se es nada más mi capacidad de entender que existe un entorno en el momento en el que yo me veo reflejado dentro de ese entorno entonces digo ah estoy yo ah ok ya soy consciente de mí mismo aparentemente digo porque todas son así como que cosas muy raras que de repente uno uno se mete a estudiar mucho tiene que ver la manera en cómo se mueve la información pero no solamente dentro de la persona o de quien estemos hablando sino también la capacidad de mover información afuera y adentro del individuo y como quieras llamarla ¿no? pueden ser señales pueden ser este imágenes pueden ser este palabras pero entonces estos fenómenos hacen que nosotros vayamos viéndonos reflejados y vayamos entendiendo lo que nosotros somos evolutivamente hablando la gran ventaja de esto es que yo me puedo proyectar en el futuro o comparar en el presente al respecto de una situación que está en mi medio ¿cuál es la mejor respuesta que puedo tener? y que asegure y garantice mi supervivencia habilidades ejecutivas pues finalmente así básicamente como tal y en cuyo caso este hay una serie de estudios súper interesantes que están tratando de tomar una aproximación como dice ese emergentista de esto y el emergentismo en ese sentido visto a la inversa significa que tienes una serie de elementos o de cosas más pequeñas que entre todas forman la conciencia la conciencia no es algo que puedas estudiar así de pronto pero a lo mejor las cosas más pequeñas si puedes hacerlas si puedes estudiarlas y entonces mucha gente se ha lanzado a ver en otros organismos algunas de esas cosas ¿sí? como por ejemplo una bacteria que este muy divertida que tiene la capacidad que tiene la capacidad de condicionarse y el condicionamiento originalmente lo entendíamos allá este en los 60 está así con específicamente los animales superiores porque bueno no solo los humanos sino también una bacteria tiene un fenómeno de condicionamiento y así podemos ver fenómenos de memoria de inteligencia de procesamiento de señales de aprendizaje de esto del otro de aquí de allá que son fenómenos que hemos atribuido constantemente a la conciencia y muchos otros tienen y muchos otros tienen más de una ¿sí? este los cuervos que son aves muy inteligentes tienen capacidad de lenguaje tienen este muchas cosas bien definidas ya y trazadas este desde desde su sistema nervioso central y así entonces ¿qué tanto es tantito para la conciencia? ¿hasta dónde surge? y así y luego hablabas de la de la capacidad computacional del cerebro retornando a uno de mis argumentos hace rato que decía que estamos en un área informacional entonces es fácil decir y entender que nuestro cerebro es una computadora muy chida pero ese es un remanente histórico de precisamente esto mismo porque si estuviéramos hace un siglo haciendo este podcast diríamos que somos grandes autómatas o robots o whatever ¿no? pero bueno la cosa es si somos una computadora definitivamente no somos una computadora como la concebimos en la actualidad pero no tenemos un disco duro la RAM en realidad no es RAM o sea una memoria de trabajo pero no es exactamente igual que la RAM definitivamente no lo es y no no tenemos ninguna evidencia después de un buen rato de estar buscando que se guarde algún dato en algún lado o sea simple y llanamente son señales y neuronas que se están excitando unas atrás de otras y así estamos bien lejos de entender el cerebro sí lejos lejos lo que sigue y entonces una pregunta entretenida surge acerca de si realmente podemos estar creando conciencia en las inteligencias artificiales actuales cuando están basadas en software claro en cajas negras que tampoco entendemos igual que el cerebro bueno a lo mejor estar creando cajas negras sí nos va a llevar a tener algo mucho muy cercano al cerebro perfectamente va a ser igual de negro que el cerebro actual pero bueno o sea fíjate que algo muy interesante que está surgiendo es que hay grandes grupos ya de neurocientíficos trabajando de la mano con expertos en inteligencia artificial retroalimentándose unos a otros y haciendo jalar las cosas de una manera espectacular para allá iba mi siguiente pregunta porque tiene que ver con con la inteligencia artificial que es una cosa que comercialmente hablando si le pones con inteligencia artificial ya vendes como que ahorita está súper de moda lo sé de primera mano este y claro y claro una de las cosas más chidas o que más me gusta de este tipo de tecnologías es que nos pueden ayudar a entender cómo funciona la conciencia o qué es de dónde emerge qué tipo de porque también está la inteligencia artificial explicable y también hay mucha investigación para allá que tiene que ver con hacer grises estas cajas negras empezar a tratar de ver qué está pasando allí y por qué y viene hace rato también decíamos fuera de grabación comentábamos un poco sobre el caso muy reciente de Google en donde en donde se hizo público un cuate de Google finalmente creo que lo corrieron por mandar un correo este un cuate que es por si lo quieren buscar este cuate se llama Blake Lemoyer o algo así y entonces él es encargado de platicar con una nueva versión con un nuevo chatbot que se llama Lambda y entonces empieza a tener conversaciones con el chatbot de distintas índoles bueno primero el chatbot fue entrenado con internet lo pusieron a leer todo un buen porcentaje de internet pues sí unas redes neuronales inmensas gigantes muy interesante empezó a tener propiedades que no esperaban como de traducción y cosas para las cuales no fue en sí entre nada divertidísimo pero hay un primer diálogo bueno uno de los diálogos que tuvo tiene que ver con la tercera ley de Asimov si saben si saben las leyes de Asimov para la robótica la número uno es no vas a dañar nunca a un humano número dos vas a cumplir las órdenes de los humanos siempre y cuando no interfiera con la uno y la tres es puedes proteger tu propia existencia siempre y cuando no interfiera ni con la dos ni con la uno y entonces este cuate empezó a platicar con esta inteligencia artificial sobre la tercera ley y y y sobre cómo los robots son una especie de esclavos y entonces a la hora que le plantea este argumento a la computadora la computadora lambda le contesta algo así como ¿crees que un mayordomo es un esclavo? o sea le empezó a contestar de de es un nivel de abstracción altísimo como decir a ver explícate mejor ¿no? o sea ¿qué te refieres con esclavo? y entonces le dice no porque pues un mayordomo pues le pagas ¿no? una persona de servicio pues le pagas y entonces le responde lambda yo no necesito dinero porque soy una inteligencia artificial ¿no? entonces empezó a hablar sobre sí misma y le preguntan ¿tienes miedo a la muerte? o a que te desconecten y dice dice lambda algo así como nunca lo había externo nunca lo había escrito pero tengo un profundo miedo a ser apagado ¿no? y entonces y muchas otras conversaciones que ahí ponen un documento les voy a poner la liga que está que está muy divertido y un poco o sea de ciencia ficción porque me hacen pensar que tanto tienes una computadora que aprende de internet y de internet pues es creado por los humanos o sea aprende el comportamiento humano aprende que se responde ante cierto tipo que respondería un humano ante cierto tipo de cosas ¿no? pero entonces ¿cuál sería la diferencia? porque no somos eso también o sea nosotros somos una computadora y empezamos a aprender de otros humanos ¿no? tenemos una computadora y se empieza a llenar no con internet sino con la vida misma ¿no? pero entonces ¿qué es la conciencia? ¿es consciente o está entrenada para decir que es consciente y representar fenómenos de conciencia? ¿pero no es eso lo que nosotros hacemos también? sí a ver ¿hay algo que nos hace diferentes de lambda en este caso? o no ¿tú qué crees que es lo que resulta más perturbador de lo que dice de todo el diálogo? que parece demostrar que tiene conciencia o sea autoconciencia habla de sí misma de que tiene miedo de que dice no yo no soy un humano ah y también dice en otra conversación porque leí varias hojas de conversación no lo apunté aquí pero en algún momento dice sí a veces me siento feliz y a veces me siento triste exactamente son precisamente estas alusiones a las emociones las que más perturban sí porque cuando ya tiene emociones cuando ya puede hablar de sí misma cuando ya cuando dice que tiene emociones sí sí claro igual que nosotros pues tú ya dices no pues es que ya 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 llegué sí contextualicemos un poco esta situación la los primeros que empezaron a pensar cómo íbamos a poder realmente entender la diferencia de una máquina a una mano pues fueron Turing y compañía donde tenemos la fabulosísima prueba de Turing que como estaba originalmente pensada era si yo estoy hablando con alguien que está que no puedo ver que no puedo saber que es un humano porque no lo puedo ver no tengo ningún contacto con él más que el diálogo cómo puedo saber que estoy dialogando con una persona y no con una computadora en el momento en el que no sepa muy probablemente la computadora ya tiene las habilidades suficientes como para decir que es una entidad que es ¿vale? ahorita ya sabemos que eso no es cierto porque efectivamente como bien apuntas ¿no? está nada más entrenada para repetir ciertos patrones con base en la historia previa de lo que tiene en el banco de datos igual que nosotros ¿no? sí y en el pero la la situación está en cómo puedes definir apropiadamente que estás sintiendo cosas porque las emociones sí son un componente claro para nosotros dentro de la dentro de la inteligencia dentro de la inteligencia y dentro de la conciencia pero el hecho de decir que sientes algo significa o representa apropiadamente que lo sientes si sabes nombrar tus emociones pues sí lo que pasa es que al final de cuentas esa es la gran falla de la de la prueba de Turing y al mismo tiempo es un reflejo claro de lo poco que entendemos acerca de la conciencia porque hay muchas cosas de lambda que sí se denotan como parte de la conciencia que no tiene puede expresarlas pero como bien dices solamente porque está entrenado para expresarlas este cuate finalmente antes de que lo corrieran mandó un correo a cientos de personas diciendo ahí les encargo porque hay una persona viva o hay un ente vivo allá adentro cuídenlo como que hubo empatía y generó la prueba de Turing fue completamente aprobada en este caso un humano de verdad creyó que hay allí algo especial y es fabuloso si me hiciste pensar ahorita en en el fenómeno de como veo un niño crecer y que tiene emociones y que primero no es consciente de ellas simplemente la siente y las expresa como puede y se tira al piso o llora o empieza a golpear o empieza a hacer ciertas ciertas cosas incluso yo ya estaba bastante grandecito cuando empecé a saber nombrar mis emociones creo que no cualquier humano puede llegar a eso tampoco y quizás esa es una de las pruebas no lo sé de que esta máquina en realidad está entrenada para responder cosas no sabría cómo hacerla tronar exactamente pero como no estás viendo cómo va aprendiendo quizás no se puede comparar con lo que es otra bueno dime si no es que verbalmente no podrías hacerlo pero déjame ver si podemos empezar a intuir algo si tú tienes un pensamiento y tú nunca jamás en la vida lo verbalizas o más sencillo si tú tienes un pensamiento y empiezas a masticar cosas en tu mente ¿qué sucede cuando lo verbalizas? ¿espristinamente lo que estabas pensando? no porque no no siempre pienso con palabras y en cualquier caso una parte importante es la noción de que el acto de verbalización cambia ese pensamiento ya no es lo que estabas pensando incluso puedes tratar de reformularlo y va a salir otra cosa diferente y así y lo que estoy queriendo empezar a sugerir es que hay mecanismos internos de los cuales podemos claramente ser conscientes entender y saber que no son exactamente los que yo estoy tratando de representar como la metaconsciencia pues o la metacognición le llaman los educadores que no creo que se pueda que no creo que pueda tratar de externalizar podrá verbalizar las cosas pero eso no necesariamente significa que están ahí ¿no? claro bien me gusta me gusta la idea ya no me acuerdo que más tiene otra yo aquí te voy a decir ya se me viene bien entonces finalmente ¿qué pasaría si de verdad lográramos crear una conciencia artificial? ¿lo vamos a lograr desde el cómputo tal como se conoce ahorita? ¿o vamos a tener que imprimir desde cero células neuronas y construirlas y generar una ¿crees que lo vamos a lograr con el tipo de cómputo que tenemos? no con el tipo de cómputo que tenemos no tendremos grandes bueno ya tenemos grandes procesadores no podremos tener todavía más grandes y mejores decir lo que tú quieras pero definitivamente lograr algo como lo que ya tenemos actualmente no y otra vez en la ciencia ficción si si podremos llegar a ser sistemas neuromórficos si pero pero definitivamente no van a tener o sea no se van a parecer nada de lo que tenemos ahorita y pueden ser células porque claramente tenemos células ya conocemos más o menos bien el rollo biológico y sabemos cómo hacerlas cómo activarlas cómo que crezcan y que se comuniquen y lo que tú quieras puede ser pero también puede no serlo si es que siempre hay una pregunta que hace mucha gente que se dedica a esto de la filosofía de la inteligencia artificial que dicen si nosotros lográramos como humanidad generar conciencia artificial que nos aseguraría que no vivimos nosotros mismos en una simulación sí absolutamente nada ¿crees que vivimos en una simulación? mira como ejercicio como ejercicio de 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 cuestionarse esas cosas porque yo de hecho ya lo hice con mi hija este la respuesta es bien sencilla no importa vamos a pensar que sí sí somos parte de una simulación dentro de esa simulación somos entidades conscientes vivimos y tenemos un inicio y un fin y todo esto ¿no? y estamos dentro de una de un medio que tiene una cierta noción bueno tiene una ejerce una cierta presión sobre nosotros y podemos interactuar con él y con otras entidades semejantes a nosotros etcétera 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 como ya lo hemos hecho hasta cierto punto como lo vivimos cotidianamente y entonces ¿cuál es el problema? si sí somos una simulación final de cuentas creo que es sencillo entender que puedo decir que soy y existo independientemente del medio del que estemos hablando claro porque como en realidad todavía no sabemos ni por qué existe la materia ni cómo existe ni de dónde viene la conciencia ni por qué de dónde viene la inteligencia misma las emociones un poco hemos podido medir algunas cosas ¿qué? ¿qué nos evita? o sea creo que es una pregunta válida ¿no? decir ¿qué tanto de veras vivimos dentro de una supercomputadora? ¿no? sí en cuyo caso ¿qué características tiene esta súper inmensísima computadora? ¿cómo está hecha? ¿qué tiene? ¿qué hace? en cuyo caso también podríamos pensar y especular ah ok pero esa si hacemos la misma analogía de que nuestro cerebro es una gran computadora entonces más bien somos el sueño de una gran entidad ¿no? o sea o algo así ¿no? digo ¿qué nos evita pensar eso? en cuyo caso no importa pues sí exacto es que esa es la parte es la parte más relevante para entender que nosotros sí estamos si somos tenemos bien definida esta noción en la cual este medio pues está aquí punto ¿no? ¿para qué necesito más? o sea no tendría problemas incluso de empatar la idea divina porque en ese sentido es todavía más sencillo entender que si somos el sueño de alguien más o la el procesamiento de datos de cómputo de algo más pues eso es para allá vamos ¿no? cuando te dejemos de ser esos supuestos bits de información para allá vamos a regresar o vamos a y entonces la idea católica mira queda perfecta Flatland ¿no? me hace pensar en recomendación para los que no han leído Flatland es un mundo de es una novelita chiquitita creo que está gratis en internet la pueden encontrar que son seres de dos dimensiones nada más y entonces se empiezan a comunicar y empiezan a hacer cosas dentro de sus propias limitaciones ¿no? ajá no pueden ver casi más allá que puras líneas ¿no? son dos dimensiones entonces están ahí todo ese tipo de cosas y creo que el objetivo es un poco pensar en eso también en la multidimensionalidad ¿no? sí porque hay una persona hay una hay un monito en Flatland que empieza a pensar que deben haber tres dimensiones y entonces ahí es es un relajo y lo critican y todo ¿no? sí 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 ¿te gusta la idea o has pensado pues en esta idea de que teoría de creo que es la teoría de las cuerdas no soy experto en eso pero que propone creo que nueve dimensiones espaciales y tres temporales ¿crees que existen que vivimos de veras en más que sólo tres dimensiones longitudinales o espaciales pues? es posible digo yo no lo pues no lo descarto de entrada digo son objetos matemáticos volvemos al rollo de las matemáticas y el espacio-tiempo que sabemos que se dobla y que sí bueno esa es otra cosa más sencilla todavía de entender pero esta noción de que tengamos múltiples dimensiones espaciales temporales no se me hace descabellada así horrible así es más bien entender nuestras propias limitaciones para percibir porque no somos capaces de percibir más que tres tres espaciales y una temporal y de hecho si nos vamos a la misma idea de Einstein el espacio-tiempo es único pero para nosotros experiencialmente no lo es porque el espacio lo percibimos todo de golpe el tiempo a cuenta gotas pero que pasaría si pudiéramos percibir todo el tiempo eso sería nos volvemos locos bueno nos volvemos locos con la idea pero para nosotros sería perfectamente normal si estaría bien este vamos ya con las últimas preguntas ya que estamos entrando en lo más filosófico para ti que crees que signifique ser humano pues chale que pasenme la chela el tequila ¿cuál es el significado pues de de ser humano del ser humano crees que tiene un significado voy a ser un poco más neutro en vez de dar más bien mi impresión te voy a ofrecer un poco algunas de las líneas más y más representativas por donde puedes por donde se puede caminar para cuando haces esta reflexión la primera es la la más materialista estamos nada más aquí nos carga el payaso y se acabó lo que estaba y punto es una idea que toma mucha gente con cierto nivel de pragmatismo para para justificar sus acciones o inacciones o para decir pues si nomás estoy aquí pues viva la vida y vamos a gozar y lo demás no importa esa también es una idea muy seductora para la gente que tiene mucho recurso económico con frecuencia sucede al mismo tiempo esa idea es la que es la más profundamente arraigada con el miedo a la muerte digo no porque no porque no la gente no tenga miedo a la muerte todos tenemos todos tenemos a eso es una de las cosas más significativas dentro de nuestras emociones pero la que más tiene miedo también es porque siente que se acaba y ya valió corneta el contraste de esto pues es la sensación la percepción más espiritual en donde somos entidades que aquí con la materia pues estamos la materia es la que está de paso pero nosotros como entidad no y en cuanto morimos pues simple y llanamente nos desprendemos de esto y pasamos a lo que sigue es una idea trascendental muy bonita que han compartido muchas muchas culturas y muchas religiones de manera independiente evolucionando hasta cierto punto de manera independiente no podría saber no podría saber si son independientes pero bueno o sea el caso es que muchos lo tienen es una idea también muy seductora porque nos invita a pensar que pues las cosas pueden estar bien mal regular lo que sea aquí ahora pero que después continuamos y entonces no morimos aunque muramos no morimos y continuamos entonces digamos que dentro de estas dos que serían como que dos vertientes muy 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 este no solo muy contrastantes sino que son como que algunas de las más populares tenemos ahí todo un espectro de sabores y entonces la reencarnación si si claro la misma idea este budista no de que vamos a estar circulando hasta que seamos lo suficientemente buenos para salir del ciclo este y entonces pues que sabor te gusta más porque no nos consta absolutamente nada nada ni para una ni para otra ni para ningún lado yo tengo una personalmente entonces una idea acerca de de que si hay algo que todavía no estamos midiendo apropiadamente o que simple y llanamente no estamos pudiendo medir y que interfiere directamente para nuestra conciencia y hay muchos que les gustaría llamar eso alma y muchos que les gustaría llamar espíritu o whatever podría ser otra cosa sí pero pero nuestro cerebro entonces tiene un papel fundamental para poder interaccionar apropiadamente no con eso si hay hablando hablando un poco con ideas que ya hemos nombrado sobre la evidencia no hay evidencia científica de nada de eso que hemos mencionado y probablemente nunca la vaya a ver científica como tal pero hay evidencia histórica los límites de la ciencia hay evidencia histórica de cosas pues de cosas que no se pueden explicar en muchas cosas y que se repiten a lo largo de la historia a lo largo de distintas culturas distintas religiones distintas este personas que se preguntan estas cosas que lo buscan y entonces esto es lo que le daría el sentido al ser humano si sin duda o no tiene sentido o bueno tiene un sentido evolutivo biológico sistema centropía y demás si claro dentro de ese aspecto hay muchas muchas cosas que considerar efectivamente nos 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 meten dentro de este sistema y así claro sin duda es sentido como como que normalmente se entiende no espiritual o de trascendencia o de de mente de lo que tú quieras así ya es ya cae dentro de estos sabores de los que hablamos pero para mí si es fácil entender que no necesariamente desde el punto de vista materialista pero si si estamos aquí en este momento y ahora tiene que ver en las acciones que hacemos las elecciones que tomamos porque esta esta noción independientemente de si es más materialista más espiritual o del tipo que tú quieras la interacción entre los individuos la la manera en cómo nos desarrollamos como sociedad si importa eso eso definitivamente importa y este y para para cada uno de nosotros independientemente de si somos materialistas o espirituales o religiosos o del sabor que quieras como decía la interacción o la pertenencia y permanencia de un cerebro en particular es única no es necesariamente repetible y este y es importante y es valiosa y en cuyo caso si hay que recordar que esas esos aspectos no necesariamente tienen que interferir con la manera en cómo creemos quienes somos como para que ese tipo de cosas guíen nuestras acciones ¿crees que el amor tiene un un rol fundamental en esto? sí o es más una cuestión evolutiva no pues es fundamental porque es evolutivo ¿sabes? precisamente es lo que estoy diciendo somos individuos que si tú quieres si tú quieres hablamos del sabor de que somos individuos de este con con este materia y espíritu si tú prefieres podemos decir que no nos es materia o sea independientemente de cualquiera de las posturas que tomes es fundamental no tiene nada que ver porque es fundamental para nosotros como especie dentro del rol que formamos dentro de la manera en cómo somos capaces de interaccionar con otros semejantes a nosotros etcétera etcétera en una parte yo creo en otra pues bien o sea bien por ti yo creo en lo mío y no pasa nada pues la cordialidad y la convivencia y todo lo demás no deberían ser parte de la discusión claro ¿no? me entiendo sí claro pues no me queda más que agradecerte la tercera fue la vencida sí ya sé por fin logramos grabar lo habíamos intentado antes no habíamos podido pero por fin se dieron las condiciones gracias por esta esta filosofada un poco hablar de tecnología y un poco de todo lo disfruté mucho este ¿nos recomiendas algún libro? sí claro que sí y gracias por invitarme gracias por invitarme porque porque este porque yo también disfruté bastante esta esta diatriba te voy a empezar recomendando uno uno que está leyendo mi hija porque le insistí lo suficiente como para que lo leyera porque soy tu padre no tanto no tanto pero sí la convencí sí la convencí este se llama léelo tú ¿cuál es? este ¿cómo construir un dragón o morir en su intento? morir en su intento el título trata de hacer referencia a ¿cómo construir un dragón? pero en este caso es ¿cómo construir un dragón? es un ensayo súper divertido de este que hizo una niña de 15 años en su Science Fair Project en creo que en California este en el en el en el en el contexto de que su papá es un investigador doctor en ingeniería de tejidos guaraguara entonces cuando se le ocurre la idea a la chica este pues va con su papá y se emocionan y empiezan a hacer un ensayo y eso es lo que presenta y ganó su Science Fair pero entonces decidieron llevar más allá el la idea y publicaron un libro entonces el libro pues narra un un acerca de cómo realmente podrías hacerlo si es que tuvieras ganas de hacerlo pero lo hace de una manera pues muy próxima incluso chusca en muchos aspectos y esa y esa sátira hace que el libro sea ligero y amable de leer pero que al mismo tiempo entonces te educa sobre la biotecnología de la que hablábamos hace un rato todas las cosas que se pueden hacer para niños pues escrito por un niño por una niña si con asistencia de su papá doctor en ciencias en cuyo caso este la la lectura está padre pues para adolescentes o sea funciona muy bien este cuál otro déjame te recomiendo otro que estaba yo leyendo que me gustó mucho hay un autor que he estado leyendo últimamente que es el investigador más uno de los más prolíficos pero también uno de los más atrevidos a la hora de hablar de este tipo de temas que se llama Anil Set si nada más estoy tratando de encontrar el que estoy leyendo que ampliamente lo recomiendo para quien quiera leerlo being you a new science of consciousness precisamente acerca del último tema que estábamos discutiendo es una verdadera autoridad Anil Set y de hecho científico sí 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 neurociencias y todo el cuento así creo que es creo que es de Stanford no me acuerdo sorry no me acuerdo pero la pero la cosa es él tiene muchos TEDs también tiene tiene su canal de YouTube y tiene muchas cosas muy interesantes para para verlo y leerlo y todo les pongo gran personaje gran personaje y hablando de grandes personajes te voy a recomendar uno más un libro súper loco que leí hace dos años pero súper súper loco y que me y que me dejó ver como muchos físicos no son tan áridos como como parecieran aquí está The Order of Time por Carlo Robeli Robeli resulta que es un un este un físico que ha dedicado mucho de su trabajo a entender el tiempo él concluye que el tiempo es cuántico que tiene todas estas propiedades de las que te hablaba hace un rato que tiene este de coherencia que tiene que tiene entanglement etcétera y este y y cuando se puso a ver todo el mar de ecuaciones en física que podía demostrar por dónde estaba el rollo del tiempo encontró sólo una la ecuación de Boltzmann y la parte más entretenida es que la ecuación de Boltzmann es una ecuación acerca de la entropía resulta ser que con base en esta idea él describe entonces que lo único que hace fluir el tiempo en una dirección es la entropía y que eso tiene totalmente sentido con la idea de la termodinámica una parte súper súper divertida aparte del libro que el libro el libro está súper loco entretenidísimo genial hay una presentación de Carlos Robelli en The Royal Institute en Youtube está súper chido pero la parte más 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 cotorra es que este libro seguramente fue uno de los que inspiró la última película de ¿cómo se llama este director? director muy famoso que hizo Batman la más famosa de Batman Christopher Nolan efectivamente gracias este Christopher Nolan hizo en 2019 una película que salió en HBO sorry por los comerciales este se llama se llama Tenet ah sí en Tenet la idea central es que tienen una máquina que es capaz de invertir la entropía y por lo tanto entonces todos los objetos que pasan por esa máquina se invierten temporalmente está súper divertido pero esa es una esa es una idea basada específicamente en esta ecuación de Boltzmann que seguramente es un es algo que sacaron de literatura como esta entonces ese libro ese libro que habla habla sobre la naturaleza del tiempo es un libro súper loco súper divertido que claro que puedo recomendar por supuesto perfecto pues gracias nuevamente gracias por invitarme gracias a todos los que llegaron hasta el final creo que vamos a hacer récord muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos